hola a todos qué tal buenas tardes como les va espero que esté muy bien bueno esto es tipo así express sí bueno antes que nada gracias a todas las personas que vayan a ver esto y si lo desean participar será también y si no y ya bueno vamos a sacar ahora otra sesión si alguien quiere lo único que va a tener que poner ahí quiero simplemente un quiero no no hace falta más nada y obviamente no sé si se hace contacto no sé si lo que vayan a mostrar o no no es así que si la persona que quiere puede ponerse ahí y es así así que bueno gracias a todos lo único les pido que escriban lo en el post si la persona que quiere no no me manden por privado porque no no por privado no porque a veces se confunde con gente que se equivoca y aprieta por por privado y después dice que no así que bueno bueno les comento mucho esto es así en tiene que poner quiero después del quiero acuérdense que puede ser que se haga contacto no sea contacto es factible hoy tuve una sesión que no no ha salido nada el espíritu no no quería ni loca aparecer si es factible y en otras sí dice que al espíritu no no le gustaba hay muchas formas de entender porque no le gusta y a veces pasa esto así que bueno vamos a a buscar a alguien para empezar esto bien acá estamos pico que puede haber obvios cosas que no conoce cosas que no sabe que no conoce así que bueno hola hola qué tal qué tal bien buenas tardes y gracias desde ya no en realidad es al es a mi socio digo yo que creo que no escucho nada bueno claudia claudia es tu nombre no por lo menos por lo que diga y sí 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 claudia bueno antes que nada gracias como digo siempre no sé si te hace contacto si no te puedo asegurar esto y bueno vamos a ver qué ocurre tampoco se prohíbe hablar pero si contás cosas después se contaste lo mismo hiciste referencia así que bien bueno claudia el nombre este será contactar cómo se llama cristian y cristian que es tuyo tuvimos sin entrar no siempre mucho en detalle una pareja un amigo amigo un algo vamos a ver algo bien bien que dios los traiga con ángeles y los lleve con ángeles y que se traigan todos lo que quiera ser traído y revelado y esto mira este algo perdón no como cariñosamente no sé querés que lo llamemos algo o de otra forma decímelo vos este algo no se animaba a asumir algo que vos leerás el todo pues no leerás algo vos leerás el todo dice entonces a veces actuaba más como ese algo no quería como meterse tanto entonces como que el hermano cabrón así enojado tipo apúrate actuaba de marido no yo yo soy excelente como morir entonces es esto dice yo no no me animé y mira qué lo dice él por favor no mira esa belleza que tienes enfrente la paciencia que me tuvo porque este algo era como la tangente así así no podía algo es como no tenía mucho miedo a enamorarse tenía mucho miedo a a formar algo pero porque porque todo lo que tenía lo iba a encontrar en vos lo que necesitaba lo encontraba vos y él lo hace dice que lo hacía sentir esto es esto pero a ver en no voy a entrar en detalles pero espero que se entienda en en ciertos momentos él lo hacía sentir en realidad era todo momento pero el tipo es como no 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 yo no quiero no quiero no quiero pero no podía dejar de verte no podía dejar de buscarte no podía dejar de mandarte de de darte muchísimas señales e inclusive había algo que él tenía que decidirse era como o estás conmigo o estás en otro lado de parte de si es como que del otro lado donde él estaba que tenía o donde estaba no era todo lo tangible que quería no era el de que te buscábamos y acá pasó algo es como que esto de de ese algo ya se estaba como formando en en algo más y es cuando a él le sucede lo que sucede por eso quedó inconcluso esto no es que iba a ser un sin desmerecer un toco y me voy nada más ya había como el tipo estaba con vos sí y que y él lo bueno no pretendo ser un poco cortés con esto pero nunca había besado a alguien con vos dice porque bueno tuvo experiencias obviamente varias pero acá pasaba algo nunca había conocido a alguien con la simpleza y el cariño que podías darle vos porque hay muchas personas que le estuvo en pareja porque es como de parecería más que nada por algo material que podrían acercarse a él y no por lo que él podía dar a nivel sentimiento entonces vos fuiste totalmente distinta y eso te lo agradece ahora bien sin embargo te quiere pedir disculpas por algo porque este chico es como que el sentido de enamoramiento le pegó muy profundo entonces esto como te quiero para mí se ponía de los pelos viste como si te miraban o si alguien estaba cerca y acá pasó algo es como que un pequeño distanciamiento acerca de esto de antes de que le pase a él lo que le pasa es como si hubiese habido como alguna discusión o algún malentendido pero tiene que ver esto él lo que quería era que estar cerca tuyo y siente como que hubiese sido bueno se escucha como hubiese sido bueno que ese día me quede con vos me comenta sabes no habría y es como que si se hubiera quedado con vos no hubiera pasado nada comenta hubiese sido bueno estar con vos pero él como que después nos vemos después hablamos y después enterarse lo que pasó comenta que hubiese sido bueno quedarse a tu lado que nada le hubiera pasado pero a veces él no tenía en sí todas las respuestas obviamente y que quería comenzar como dijo a empezar a separar esas reglas esa relación que tenía antes para comenzar algo con vos quiere que sepas que está bien pero no es culpa tuya que él haya decidido cierto demora antes de ir a vos porque si no no hubiese pasado lo que hubiese pasado eso es lo que te quiere decir y que te quiere dar las gracias por aceptarlo como es claro te tenía repodrido con esto de él es como que tiraba el anzuelito y mirá cuando estemos juntos y mirá esto y mirá cuando tipo anillito así de papel y mirá y era hora pero bueno te pido disculpas no te quise ilusionar pero no no pude me tuve que ir a la luz te pido disculpas quiere decirte que te ama y está bien eso es lo que quiere que sepas ¿sí? gracias Claudia él está bien ¿sí? gracias no perdón wow hay veces que hay ciertas sesiones y emociones que esto nos deja que esté reto estos amores que son así tipo como inconclusos y que vienen a mostrarnos que siguen amando a la persona lo único que no tienen ese sentimiento que sea humano ¿sí? así que gracias Claudia y gracias a los que están viendo esto ¿alguien más quiere? tengo un par de minutos más si no corto pero a veces pasa mucho esto mucha gente a veces toma sesiones para ver cómo están del otro lado en realidad ellos están están bien ¿sí? ellos están bien este tipo de sesiones a veces tiene esto que son muy emotivas porque eso que quedó pendiente ¿sí? bueno vamos a buscar a alguien más ¿sí? je suis ok vamos je suis je suis o je suis bien hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? bien un gusto igualmente antes que nada gracias yo no sé si se hace contacto te aviso ¿sí? que no sé si se hace contacto no sé lo que van a mostrar así que te agradezco que quieras participar ¿cuál es tu nombre por favor? solo tu nombre Roxana Roxana sí Roxana mi nombre mi nombre sí bien el ser a contactar ¿cómo se llama? Norma Norma ¿y qué es? es media hermana gracias vamos a ver qué pasa sí te agradezco a veces se presentan a veces no bien mira lo primero que siento de ella es esto tiene que ver mucho con con ¿tienes auriculares para ponerte? no los tengo acá si me esperas dos minutos segundos sí 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 te espero te espero ahí vengo bueno vamos a esperar que esto ya parezca porque si no a veces hay mucha distracción con esto del del de ponerse o no ponerse ¿sí? porque la gente está más concentrada en oír bien y pierde bastante lo que es esto ok acá estoy hola ahí no te escucho yo a vos pero no importa ¿vos me escuchás a mí? sí yo te escucho perfecto ahí sí sí bueno escúchame mira lo primero que cuando vos estás hablando de esta chica yo siento esto cuando vos estabas hablando siento que es esto te le cae una cortina no es literal pero metafórico es como que si se le hubiera caído una cortina ¿entendés? es esto es como ella hacer esto estamos hablando vos y yo así pum cae siento algo que fue como demasiado rápido por lo que me muestra ¿sabes? es como es esto es estar tranquila es estar en un lugar veo como estar como no está pasándola mal pero es esto pum cayó siento que viene un blanco desde acá hasta acá abajo pero es muy rápido lo que pasó ahora lo que tiene dice querida hermana a mí no me dio esto muchos indicios yo estaba normal ese día pero es como listo me desconecté de la vida en ese segundo nada más hubo vamos despertate ella lo sentía eso se trató de hacer lo mejor posible los primeros auxilios pero no pasó nada encima es como que dice pucha qué bronca se ve que tenía algo que ir a un lado o estaba próximo a un lado porque tenía una ropa nueva para ponerse me comenta y no se la pudo poner dice una vez que gasto en mí dice porque esto dice que le costaba bastante decirle a mi hermana que estoy bien es lo único que necesito yo te voy a contar con quién está o por lo menos quién se aparece ¿te ves? si es sí sí o sí nada más solo decime sí o no nada más siento un abuelo no sé si es de familia o un señor llamado Paco Paco que le digan ¿tenés idea? ok tenelo en cuenta ¿sí? aproxima no es Paco es Chasco ¿cómo? Chasco puede ser porque a veces es muy aproximado las cosas bien te voy a contar qué es esto lo que siento es es un señor pero ya como que hubiese sido mayor él o una edad avanzada cuando se va era un señor que dice tenía una él me hace así pone una cara como medio así fruncida dice era bueno pero tenía un carácter muy particular era muy bueno con esto de arreglar cosas o si le pedías algo él te lo iba a hacer era un señor bueno pero había que entenderlo ¿sí? no lo ibas dice yo extrañé siempre la tierra extrañé siempre el aire a mí no me vas a cerrar la puerta para que meterme en un departamentito eso no tenía ganas él comenta bueno se va dice que está con ese señor ¿sí? no te escucho está bien sí, sí, sí es un abuelo ok a veces pasa con esto de los nombres ¿viste? Paco tiene esto bueno ahora ¿qué pasa con esto? decirle que estoy bien simplemente eso porque ella hace años que tiene ganas de saber cómo estoy y a veces no hay tantas señales lo único sí más allá de que bueno es poco probable esto de las luces que te tiran el perfume de ella a veces rodea el perfume dice decirle que yo estoy ahí y decirle que la es eso yo le quiero hacer una pregunta y perdonó a mi mamá mira estamos en público ¿sí? hay cosas que yo te voy a lo que lo que pasa acá es lo siguiente no voy a entrar en detalles sí que la perdono estando en luz sí en la tierra pero acá pasa algo ella se sintió en la tierra como muy desprovista de tu mamá cuando tu mamá tenía que estar verdaderamente no voy a entrar en detalles si vos reconoces eso es eso sí la perdoné muchas gracias Roxana un gusto nos vemos bueno gente muchísimas gracias a todos seguiremos salgando estas sesiones espontáneas recuerden que jueves 7 de de ahora de julio a las 7 horas de argentina ahí puse para padres del dolor va a ser ¿sí? pero que los hijos ya hayan nacido porque es así y me los pidió en los de arriba hola Fanny namasté gracias 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 por ver el video.